Muy buenas noticias para el ciclismo colombiano en el comienzo de la temporada europea. Ivan Ramiro Sosa se corona campeón del tour de la Provence 2021 y Egan Bernal lo acompaña en el podio, tras un muy buen y coordinado trabajo del team Ineos Grenadiers durante el desarrollo de toda la carrera. Tras la jornada de ayer en la que Sosa se vistió de líder ganando la etapa en el chalet Reynald, hoy solo restaba confirmar el título defendiendo la camiseta en la última etapa. Partía Ivan Ramiro con una diferencia de 18 segundos sobre su compatriota Egan Bernal y 19 sobre el campeón del mundo Julian Alaphilippe. El trazado no traía mayores dificultades salvo un par de cotas con un bajo porcentaje de inclinación, pero que tenían algunos segundos de bonificación, los cuales podían alterar el orden del podio. Y así fue, Julian se fue por los puntos del sprint bonificable y capturó tres unidades que parcialmente en carretera lo ponían en el segundo lugar de la general, a 18 segundos superando a Bernal que hasta ese momento se encontraba a 19 del líder. Siempre tiene que haber fugas para dar emoción a las carreras y en esta ocasión fue un cuarteto de ciclistas a que se encargó de ese trabajo. Andreas Lickesnum del team DSM, Jeremy Leveux del Celis Roubaix, Luis Mal del Movistar Team y Toni Galopan de la G2R Citroën estuvieron trabajando para aumentar la diferencia que llegó a estar en un momento cercano a los 4 minutos. Todo bajo control en el pelotón, aunque se rodaba a una velocidad considerable nunca se perdió la calma y mantuvieron a raya la fuga. El interés del de Koenig estaba centrado en laborar para poner a Valerini en una buena posición para los metros finales, así como el objetivo del team Ineos era evitar una sorpresa con un ataque de Alaphilippe. Los dos equipos estuvieron alternándose la punta junto al grupama y aumentando gradualmente el paso llegaron a neutralizar al último de la fuga en los últimos 5 kilómetros. Metros finales y se lanza al embalaje. El tren del grupama pierde conexión con Arnaud Demare y el campeón francés queda fuera de la disputa. Arkea Samsic trabaja para nacer bohwani y lo deja de frente para el sprint. La pelea es con Valerini quien toma delantera a unos 50 metros de meta, pero de atrás sorprende el alemán Phil Bauhaus del Bahrain que le quita la victoria a Valerini. Praseños entra el grupo con Ivan Sosa que celebra un título más en su carrera, que espera ser tenido en cuenta por los directores de su equipo para ser parte de la nómina que irá al próximo giro de Italia. En el podio le acompañaron Julian Alaphilippe en segundo lugar y su compañero Egan Bernal. Afner González se ubicó en la posición 32 a 4 minutos 26 del campeón, mientras que Harold Tejada y Camilo Ardila ocuparon los puestos 31 y 38 respectivamente. Muchas gracias a todos por ver el video y agradecemos que se suscriban al canal si no lo están. Nos vemos pronto con la previa del tour de los alpes marítimos que comenzará esta semana con la participación de Nairo Quintana, Geraint Thomas y Thibaut Pinot. Un abrazo muy grande para todos. ¡Suscríbete al canal!